Las máximas autoridades de La Habana comenzaron el recorrido por la sede de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, guiados por su presidente, Luis Morlote Rivas. El también director de televisión y realizador, explicó el papel de la UNIAC en la vigilancia cualitativa de los procesos culturales y del trabajo de las instituciones del arte. Recibió al primer secretario del Partido Comunista de Cuba en La Habana, Luis Antonio Torres Iribar, y al gobernador de la capital, Reinaldo García Zapata, en la entrada de la librería de la institución, el cartel fundacional de la organización, creado por René Portocarrero en 1961. En este lugar se pueden encontrar las publicaciones de las tres casas editoriales de la UNIAC, así como sus revistas. Según se argumentó, las intenciones con este espacio es que funcione al servicio de la capital. De hecho, ya existen convenios con la editorial Ocean Sur para que sus textos y títulos lo tomen como sede. Durante la visita se conoció sobre la renovación de la sala de proyección, la restauración del patio Hurón Azul, así como las actividades de la Galería Villa Manuela, junto a su taller de montaje. Por supuesto, entrar a la popular sala Rubén Martínez Villena y la recordación y homenaje a Nicolás Guillén son citas obligadas. El cierre del recorrido fue un encuentro entre las máximas autoridades de la Habana con los miembros de la UNIAC. Tenemos que ir aprendiendo cada vez más a eso que se dice, que es lo primero que tenemos que salvar la cultura. La mejor manera de salvar la cultura es sembrando la cultura en los lugares. Porque la cultura puede, en parte, con algunos hombres ir muriendo esa cultura que el hombre tiene. Pero si nosotros vamos sembrando eso en los niños, que es parte de lo que ayer yo decía que te explicaba. Nosotros, si queremos de verdad que esos estereotipos, esa cultura foránea, no es que no haga asiento, porque las culturas foráneas en este mundo global pueden tomar asiento, pero que la nuestra sea lo que nos sigue identificando, lo que todos los días flote sea la nuestra por encima de todo. Nosotros no podemos conformarnos, o el 20 de octubre, que es el día de la cultura, o el día de la UNIAC, nosotros tenemos que ir a sembrar eso en las escuelas, en las familias. La Unión de Escritores y Artistas de Cuba tiene 9.000 miembros en todo el país. 5.000 de ellos pertenecen a La Habana. Por eso la importancia de este intercambio, para conocer los propósitos futuros de la organización. En la UNIAC, una vida cultural activa, que la gente venga a presentar su libro, que la gente venga a su concierto, y aparte de la responsabilidad que tenemos, por ejemplo, con las comisiones permanentes de la enseñanza artística, la UNIAC tiene 10 comisiones permanentes. La Ponte, que es muy conocida, fue la declaración esa que salió, una educación, cultura y sociedad, tiene una cultura turismo, tiene una de medios que preside más. Y tenemos un grupo de comisiones que, si bien nosotros, como Miguel, Miguel tiene una frase que a mí me encanta, Miguel dice que la UNIAC no es un organismo que dé indicaciones, es una polea de transmisión. El camarógrafo José Tuñón y Claudia Lugo, Noticiero Cultural.